Te voy a mostrar cómo activar o desactivar rápidamente la navegación privada usando la aplicación del navegador web Safari en tu iPhone. Cuando usas la navegación privada, Safari no recordará ninguna página web que visites, tu historial de búsqueda mientras estás en modo privado ni ninguna información de autocompletar que uses o hayas guardado. Para comenzar, busca y abre la aplicación Safari en tu pantalla de inicio. Para saber rápidamente si estás en el modo de navegación normal, los botones de navegación aquí en la parte inferior serán azules. Toca el botón de pestañas aquí en la parte inferior derecha de la barra de menú. Aquí verás una descripción general de todas las pestañas que tienes abiertas actualmente dentro de Safari. En la parte inferior, también verás un botón que te muestra ese número. Este es un grupo de pestañas normal. Para cambiar a la navegación privada, toca el botón privado que está al lado. Luego, desliza el dedo sobre el grupo y comienza un nuevo grupo de modo privado. Si no abre automáticamente una nueva pestaña cuando ingresas al modo privado, toca el signo más aquí en la parte inferior izquierda. Luego, se abrirá una nueva página privada. Y, de nuevo, todo lo que busques, visites o completes no se guardará. Sabrás que estás en modo privado cuando los botones de navegación que eran azules ahora sean blancos y negros. Y también puedes agregar más páginas privadas seleccionando el botón de pestañas aquí en la parte inferior derecha nuevamente y luego tocando el signo más. Cuando hayas terminado con tu navegación privada,